Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señores y señores, a este programa que dedico en su totalidad este día tan especial a un ángel que hoy cumple dos años de haber trascendido, que se llama Daniela. Debe estar aquí, está aquí, está en mi corazón, en mi pensamiento todos los días. ¿Por qué vine a hacer hoy especialmente este programa en vivo? Es un honor, porque en eso quedamos y aquí estamos. Yo te dije, donde quiera que estés, si sé que me estás escuchando, a veces me quiebro y a veces no puedo, pero tengo un compromiso y lo estamos cumpliendo. Así que hay muchas personas de este equipo que no te conocieron en vida, pero te respetan y te quieren como si lo hubieran hecho. Muchas otras te extrañan como yo te extraño. Aquí estamos, Daniela. Y, señoras y señores, comenzamos. Les cuento cómo nace la historia de esta tarde. María pide nuestra ayuda porque dice estar muy preocupada. Su hijo sufre una depresión porque ya no ve a su papá con tanta frecuencia como antes. Y hablemos de la depresión, esa depresión que de pronto no solamente atrapa a adultos, sino a jóvenes y, ¿por qué no?, también adolescentes. No es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Pero, créanme que la depresión puede tener consecuencias graves y quizá pueden llegar a ser hasta mortales. Todas ellas, en cualquiera de sus manifestaciones o grados, requieren tratamiento y requieren atención urgente. Mi exmarido se enamoró y olvidó a nuestro hijo. Ese es el tema. Y, bueno, María dice estar decepcionada y muy enojada con Jesús, el papá de su hijo, porque desde que se enamoró de su actual pareja, se olvidó de su hijo. Y que él está sufriendo, precisamente, una depresión, entre muchos otros trastornos psicológicos. Vamos a conocer su historia. Mi hijo conoció a la novia de su papá y no se siente cómodo con esa relación. Mi hijo se siente olvidado por su papá y a mí me duele mucho verlo sufrir. Jesús piensa que yo estoy celosa y lo que no entiende es que me molesta como tiene a mi hijo. ¿Cómo quisiera que mi hijo volviera a ser el mismo de antes, pero su padre se ha encargado de destrozarlo? María, te presento, Adriana Ortiz, psicoanalista. María Herrera, nuestro abogado. Estamos aquí para apoyarte. Híjole, de manera urgente, porque vaya que está pasando por cosas fuertes tu hijo. Sí, mucho. La verdad es que sí. Yo vengo de una familia muy unida. Soy la hermana más chica de tres hermanas. ¿Tú eres de Veracruz? De Cosa Cuálcos. De Cosa Cuálcos. Sí. Hace 15 años mi padre se separó de mi madre. Desde entonces yo extraño mucho a mi papá. ¿Se quedó en Cosa Cuálcos, él? Sí, él se quedó en Cosa Cuálcos. Él era un doctor muy socorrido, trabajaba en una clínica de asistencia social y pues casi nunca tenía tiempo para nosotros. ¿Era o es? ¿Ya trascendió? Digo era porque ya no está con nosotros en el aspecto de que ya no está con nosotros, pero él sigue vivo. Pero ¿y sigue trabajando en lo mismo? Sigue como... Sí, existe todavía. Ah, no, entonces es. Sí, sigue todavía, sí, disculpe. Ok. Después de tanto tiempo de que no estaba con nosotros, por lo mismo de que es médico, doctor, mi mamá siempre sola y nosotras también, con la falta que hace la imagen paterna cuando somos puras mujeres para que en determinado momento nos dé la cara cuando lo necesitamos. Él nunca estaba, siempre estaba retirado, pero sí muy pendiente con su pensión alimenticia, siempre, siempre. Desde los 15 años que se separó de mi madre, nunca nos faltó en lo económico, pero sí en la imagen presencial, nunca estaba, nunca estaba. Bueno, en el hotel que se separan vienen a vivir al Distrito Federal, traen a tu mamá, sé que regañadientes, porque digo, además... Que la convencimos entre las cuatro y ya la trajimos. Pues es que de Coatzacoalcos al Distrito Federal, sí, la gran diferencia. Sí, sí, la verdad es que no fue muy complicado, pero llegamos. Mi madre se empleó en una plaza, limpiando baños y pues seguíamos solas. ¿Fue duro para ella? Difícil, difícil. ¿Y dejaron familia ya? Nos venimos las cuatro. Pero ya nadie más se quedó, excepto tu papá ya? Nada más. ¿Hermanas de tu mamá, nada? Ellos sí, ellos se quedaron allá. Pues te digo, o sea, que... Nos venimos solas las cuatro hijas. O sea, un cambio muy fuerte, ¿no? Fue radical y muy consternador porque teníamos extrañamientos grandes. No, pues digo, Coatzacoalcos es Coatzacoalcos. Sí, exacto, todo cambia. Entonces, mi madre se emplea en una plaza, limpiando baños. Seguíamos solas, seguíamos solas. Pero mi padre muy puntual con su pensión para los estudios. Mis hermanas tres terminaron la universidad, pero a mí nunca me llamó la atención los estudios. Entonces, yo me quedé en segundo de preparatoria y a los 18 años decidí ponerme a vender ropa. Me puse a vender ropa de paca, saldos así, de marcas con detallitos feos. Y de eso vivía yo. Y en eso apoyaba a mi madre. A los dos años, cuando cumplí 20 años de estar vendiendo, me fui a una excursión a Pasaquilares, camino a Cuernavaca. Donde conociste al papá de tu hijo. Ajá, ahí conocí a Jesús. Fue amor a primera vista. ¿Ha sido el amor de tu vida? La verdad es el único que he tenido. ¿Sí? ¿Lo extrañas? En gran manera, sí. ¿En gran manera o sí o no? Sí, sí en todo, la verdad, porque nuestro alejamiento no fue porque no nos quisiéramos. ¿Entonces? Fue porque yo trabajaba en el bazar que pusimos. Ajá. Y él en el banco, porque era un ejecutivo de banco. Casi nunca estábamos juntos. No era porque no nos quisiéramos. ¿Y quién decidió separarse? Él. Él decía, ¿ya me voy? Sí, sí, porque... ¿De la noche a la mañana? Mire, él quería tener un hijo cuando ya teníamos 10 años de estar viviendo juntos. Él me llevó a vivir a casa de sus papás. Pero ahí las hermanas, como yo no tenía estudios, empezaban a molestarme. Y Jesús se iba al banco a trabajar y yo me quedaba en casa. ¿Ese hijo del que estamos hablando es Luis? Es Luis. Ajá. Es Luis, mi hija. Que nació después de... De 10 años. De matrimonio. De matrimonio, exactamente. Cuando ya teníamos una estabilidad económica bien, dijo Jesús, oye, ¿por qué no tenemos un hijo? Ya estamos bien. Y yo estaba tan feliz con mi negocio que lo dudé, lo negué. O sea, ¿tú no pensabas tener hijo realmente? No, yo estaba tan feliz con mi bazar que todavía no, pero él me dijo... Pero amas a tu hijo. Ah, con todo el alma. Él me dijo, piensa lo bien que estamos, que disfrutamos, pero con un hijo sería mejor. Entonces accedí y vino Luis cuando... ¿Y fue mejor? Sí, fue mejor, pero no sabía lo que me iba a venir después del parto. Yo dejé de trabajar durante mi embarazo. Jesús me apoyó al 100% como trató una muchacha que se hiciera cargo del negocio en lo que yo estaba con mi embarazo. Nace Luisito y me da depresión postparto. Pero pues eso es bien normal, ¿no, Adriana, o no? Sí, totalmente. Algunas, vaya, para algunas pasa desapercibidas, para otras ni siquiera existe y muchas otras en verdad dicen que está pasando y les da, creo que desde que están en el hospital, ¿no? Totalmente. Por la serie también de cambios a nivel físico de todo lo que representan las hormonas, pero también a nivel psicológico. Entonces, claro que sí, muchas personas pueden tener depresión postparto. Sí, de hecho, pero a mí me dio tan fuerte que yo no quería atender a mi hijo, yo no quería barrer, yo no quería limpiar mi casa. Normal. El negocio pasó a un segundo plano, hasta después empecé a sentir la necesidad de volver a mi negocio, pero siempre yo lo que quería es estar durmiendo. Si lloraba, me incomodaba tremendamente. Normal. Pero Jesús fue tan lindo. No te sientas culpable, y no te sientan culpables en casa si están pasando por algo así, porque luego dicen, ¿cómo? ¿A poco odio a mi hijo? Maravillosa, sobre todo si es deseada. Así es. Pero que eso no implica que también tengan muchos riesgos, muchas cuestiones difíciles, un proceso de adaptación que conlleva también una serie de sentimientos negativos. Claro. Ahora, vamos a hablar de resolver broncas, y vamos a hablar de Jesús, si te parece, tu expareja, pero además de Luis, quien está pasándola bastante mal, y quien requiere urgentemente que verdaderamente reciba atención. Déjame hacer una pausa comercial, es muy breve, regreso para también pedir la opinión de nuestro queridísimo Mario, que... Sí, gracias. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se le hace de pronto? ¿Cómo le pueden hacer, Mario, aquellas personas que tienen...